Música ¿Qué onda que he estado? Buenos días Estamos casi a la hora de lonche Ahí anda el Joel arriba Desde las alturas Ahí anda el alce Bueno pues usarlos para todos ustedes Gracias por seguir mirándonos Ahí en el Youtube, Facebook Como pueden ver esta es la casa que estamos haciendo Miren hacia arriba Ahí está Ahí está Ahí está Al rato nos vemos Buenos días amigas Me voy a poner a mapear Y después podemos hacer tamales mi mamá Y yo Buenos días Aquí estamos En una hora de lonche Aquí estamos Unos quesadillas de red Que traigo de esta vida Y la radio Ahí estamos Saludos Buenas tardes Todos están comiendo Aprovecho Que juegan una tarde Fuera del calor De hoy estamos a 100 y algo 101 o 102 Tiene que ha hecho el calor Lo bueno que ya se la va a quedar Si habla bien Estamos a la orden Sale pues ya salimos de trabajar Aquí vamos para la casa Ay 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 Hacemos como las 3.40 o menos Para ir a comprarle sus baby wipes A Leo Y su champú Para que se bañe chido el morro Para que huela bonito Porque le compré uno de los minions Pero eso es para hacer burbujas Cuando se bañe Entonces este Pues no 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 es lo mismo O sea Este Pero bueno ahí estamos Ahorita llegamos a la casa A descansar poquito Porque hay muchas cosas que hacer Vamos a ver como Como la arreglo Para hacerlo Sale pues Llega a la casa Me voy a echar un baño Voy a echar un mando de quemado Joder Jesús No más Yo soy güero Y esto es todo oscuro Y no más Todo Es camarón Este O sea Nosotros platicamos Todos los pendientes que tengo El día de ahora Tenía Tengo dos citas Que 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 Vi Este Tengo ¿Cómo se llama? Una junta importante también Con la compañía De Monarca Music Y Tantas cosas Poco tiempo Este Y bueno Vamos a ver si podemos lograr Al menos Tres Dos Tres cosas de eso Ahí estamos pues A ratillo Hello I am D-Bot D2 And I've taken over Psych Hey everybody It is me Sorry I haven't been blogging for a while It's a It's just that I'm not used to having a blog Even though this was my idea And if you're wondering what's on my chain It's D-D-D-D-D-D It's a friendship thing Now I am not going to get ear piercings If you think so This is just friendship Friendship From Alejandro So There's a little Push out of it And Here it is Can you see it? Yeah Baby Blue My eye looks black a little over it I have to get some Thai Hi amigas Buenas tardes Vamos a ir Angel, Leo y yo Al McDonald's a comprarnos un cafecito Con hielo Porque se está haciendo mucho calor Y se nos antojo Y vamos a ir antes de que Pollo se vaya Una punta que tiene Y llegue tarde Así que no vamos a tener carro Ni nada I'm going to get the new frappé Oreo I have the caramel frappé And I'm going to want to make it Es nomás un iced coffee regular de vainilla Hi amigas Ya llegamos de la tienda Mi casa ahorita parece horno Porque tenemos tamales en la estufa De pollo y de puerco Déjense los enseño Este, miren No les he enseñado a Leo en todo el día Papi, say hi Leo Leo, hola mi amor ¿Qué es eso? Oh, es un ankami Say hi Mi Charlie Brown Este No manches Me fue a comprar un cafecito Al McDonald's Un iced coffee de vainilla Y bien malo O sea, nada de dulcecito Ni nada Y le faltaba hielo O sea, me lo cambié de vaso Y le puse un poquito más de hielo Y a ver cómo me lo endulzo Ahorita compré este endulzador Para no usar mucho azúcar Pero no sé muy bien Cómo sirva Ni rosado Ni nada Dejen les enseño Los tamalucs Estos son los de Ay A ver, espérame Los de puerco Ahí están los de puerco Y los de pollo Son más poquitos de pollo Ay, 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 ay Espérame Y de pollo No, Leo Leo tiene la maña De agarrar los tenedores Cucharas y cuchillos No es un lugar bueno Ahí para eso Porque ya los está agarre y agarre Este, estamos viendo El vlog que acabo de subir Del weekend Y pues sí, pollo fue una junta que tenía Que tiene que ver con su grupo Porque ya saben Él va a ser artista A como de lugar Se mueve mucho Para ayudar a su grupo Y pues es el sueño de él Y yo lo apoyo Aquí está mi baby Mi otro baby ¿Cómo fue tu Oreo? Delicioso Minty Oreo Chunky Just the way Cookie Cookie Ey, ¿por qué sacaste eso? Mira Leo lo que sacó Tenemos esas cosas Porque a veces Vendemos capirotas A veces vendemos tamales He vendido Carne asada Fries Y me ha ido muy bien Cuando vendo Gracias a Dios Pero Ahorita gracias a Dios No hemos tenido Mucha necesidad De De vender y así Por ejemplo Los tamales estos Son para nosotros No los vamos a vender Se siente bien caliente Aquí la casa No sé Yo creo que está más fresco afuera Me dan ganas de De Abrir las ventanas Mejor Ya están los de Los de pollo Dejen de zapago Amigas Aquí estoy con mis hijos En el cuarto Este Vamos a jugar uno Se me hace O checkers No sé Checkers o uno ¿Qué vamos a jugar? Checkers Este Checkers Porque a él le gusta Ser competitivo I mean I always win Anyways No you don't No you don't Este Una vez me ha ganado One time you won One time No Like two times Y tú Y tú que You won like Four hundred times Against You won Four hundred times Y pues nada Nos estamos aquí Nos venimos al cuarto A que nos diera Un poquito más De fresco Porque aquí está Más fresco Que toda la casa Y pues Me tengo que comprar Un ventilador Aparte Es que Si enfría la refrigeración Pero cuando hacemos Tamales Parece horno O sea Como si nos estuvieran Cocinando a nosotros I don't know what it is It's a car Barbie's car Barbie? No Chevron? No Nissan? No Toyota? You mean Chevrolet? No Yes Chevrolet Starts with a J Um And it has Two E's And a P Two Jet G's? Jeep G Not even telling you The letters But that's cheating I know Bic 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 I actually told you Where was it Let me turn the light off ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Huele rico? ¿Huele rico? A ver cómo huele A ver Delicious ¡Qué rico huele! Que me compré, creo que de cremas hace mucho y me gusta mucho, la verdad, cómo huele y me deja la... ¡Miren a Leo! Trae brasier de collar. ¡Leo, echa el leche de tu mamá! ¡No es tuyo! ¿Qué estás haciendo, Leo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te metiste ahí? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Cuántos años tienes? ¿Uno? Muy bien, bravo. ¿Cuántos años tienes? ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Eh, eh! ¡Dame cinco! ¡Dame cinco! ¡Hecho, hecho! ¡Muy bien! Mira, tira ese papel a la basura porque tú lo tiraste, tíralo a la basura. Este, este, esto, tíralo a la basura. ¡Gracias! 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 ¡Límpiate la nariz! ¡Límpiatela! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡A la basura! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muy bien, mi amor! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Paniel a la basura! ¡No! ¡Tiene caquis! ¡Tiene caquis, hijo! ¡Puchi! ¡Ew! ¡Huele feo! ¡Thank you! ¡Ay, amigas! Estoy buscando la teta de lío porque ya se va a dormir, pero quiere su teta y no la encuentro. ¿Cómo se acuerdan que les dije que nomás tenía una ya? Este, pues sí. Es lo malo, que luego batallan a encontrarla. ¿Dónde está tu teta, pa? ¿Abajo de la cuna? Aquí está, ya la vi. ¡Vente! ¡Vamos a hacer tu teta! Ya nos falta hacer la teta, pollo no ha llegado. Pero ya me voy a dormir. Este... Ahí está. Ahí está, ratatatata. Quedaron bien ricos los tamales. ¡Hueco! ¡Huello! Bueno, déjenle lavo la teta de volada al lío y le doy nueva. Y a ver, ¿qué agarró? Good night, amigos y amigas, de parte de Leo y yo. Ya nos vamos a dormir. Espero que tengan un bonito día, noche, mañana, lo que sea que nos están viendo. Si están comiendo provecho, me dicen que están comiendo en los comments. Platiquen conmigo, yo quiero platicar con ustedes. Si pueden, por favor, denle like a los videos, si les gusta. Y si no, pues nomás de paro. Y por favor, compartan con sus amigos, tan siquiera en el Face o lo que sea. Compartan a ver quién se pega. Gracias, amigas y amigos. Buenas noches y nos vemos mañana. Bye. Salve, buenas noches. Es una de la mañana ya. Apenas terminé. Varias cosas que tenía que terminar. Una cita, una junta. El trabajo. Muchas cosas que todavía faltan mañana, por terminar. Ahorita me estaba echando un tamalito. Para dormirnos y descansar. Porque voy a tener que trabajar otra vez. Y pues gracias a toda la gente que nos ve. Que nos deja comentarios ahí. Que nos deja saber que esperan el vlog. Gracias, gracias de verdad por su apoyo. Y hablando de saludos, saludos para mi gran amigo Omar Loya. Que dice que casi no me oye ya. Sorry, es que a veces estábamos ahí entre la gente en el Jaleda y hablo quedito. Pero no, ya está, le voy a poner poquito volumen, amigos. También quiero saludar a toda la gente que nos ve. Ahí también para mis familiares en Guadalajara, Jalisco. A mis tías, a mis tíos. A mi primo Uciel, por ahí también un saludo muy grande. A mi primo Cadechón, Cadechón, el Jair. Y a mis hermanos, a todos, saludos a todos ustedes. Y a la familia por ahí, de Turiran, Michoacán. Y para todos ustedes. Bueno, salen, que tengan buenas noches. Hasta mañana. Bye, bye.